Son poco más de las 10 de la mañana, de hoy lunes, pues no sé qué día es, día... bueno, de hoy lunes. Y estoy, me encuentro en las oficinas de Mago de Oz, con los cuatro magos, que han publicado, estarás leyendo, habrás leído ya con anterioridad, un comunicado oficial en el cual transmiten a sus fans que, por circunstancias que ahora ellos mismos van a contar, y que explican en el comunicado, pues no les queda más remedio, no sé si la palabra exacta es aplazamiento, bueno, pues sin saber una fecha, suspensión, me parece quizás exagerado, pero de cualquier forma, ellos, por cosas que ahora van a contar, pues no les queda más remedio que no poder hacer las fechas, la fecha anunciada, en repetidas ocasiones y cambiada, en dos ocasiones, aunque nosotros anticipamos que posiblemente se podría haber hecho un día 21 de abril del 2018, pero el caso es que el concierto de Diabolo sin ópera en España, pues se aplaza, no se va a realizar de momento. Pero bueno, aquí están Mohamed, Carlos, Fran y Chus, para contarnos qué ha pasado. A mí me gustaría, y perdonad la charla un poco, la introducción un poco larga, hacer un poco de historial, de cómo se han ido desarrollando las cosas. Yo recuerdo que, normalmente aquí, en la oficina de Mago de Oz, quedé con la banda y ellos me contaron que, ya que había resultado tan bien y estaban tan contentísimos, y, lógicamente, es un grupo nacido aquí en España, tenían la intención de, el 7 de julio del 2018, realizar el mismo concierto que hicieron en México, con un éxito total y absoluto en cuanto a existencia, a nivel artístico y demás, concierto en el cual grabaron el DVD, realizarlo aquí, en nuestro país, cosa que los fans recibieron con los brazos abiertos. Lo anunciamos en una entrevista previa, posteriormente, lógicamente, lo hicieron ellos oficial, nos hicimos eco de la noticia, y el día 7 de julio, en principio, pues se iba a celebrar en la Plaza de Toros de las Ventas este concierto. Bueno, ya me callo, pero quería explicar un poco detalladamente, a nivel de introducción, la historia, pero qué mejor que ellos, para que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Chus, fue así, como yo he contado, el día 7 de julio era la primera cita, la primera fecha anunciada, la Plaza de Toros de las Ventas, pero, desgraciadamente, pues las ventas, ¿qué pasó con las ventas? Buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues lamentablemente, joder, le hemos dado un mollón de vueltas, hemos intentado por todos los medios salvar, salvar un concierto que desde el principio, no sé por qué, no, pues nació envenenado, y hay veces en la vida que cuando te mandan señales de peligro, de guarni, de no lo hagas, no lo hagas, y nosotros, aún así, intentamos, joder, porque es nuestro cumpleaños, cumplimos 30 años precisamente el 7 de julio, como tú bien dices, nuestra primera idea era hacerlo el 7 de julio, que es justamente la fecha en la que cumplimos 30 años en las ventas. Entonces, lo anunciamos, empezamos a hablar con la gente que lleva todo el tema musical y de espectáculos de las ventas, y empezamos a escuchar a compañeros de Warner, como Vanessa Martín, como un mollón de artistas, que las ventas no se pueden hacer los conciertos durante el 2018 porque tienen que acometer obras, y nosotros decimos, joder, pues si nosotros ya tenemos un preacuerdo con las ventas. Entonces, el promotor de este concierto, que es, tanto, una cosa que queremos aclarar, el concierto de Diabolus in Opera de Madrid, es un concierto que hacemos Mago de Oz, junto con Calle Underground, nuestros managers, o sea, no hay un promotor que ponga dinero y que nos contrate, sino que todo esto lo íbamos a afrontar nosotros. Entonces, nuestro manager David de Calle Underground llama a las ventas y efectivamente no se puede realizar ningún concierto en las ventas durante todo el 2018 porque tienen que hacer obras para adecuar no sé qué normativa. Entonces decimos, hostias, bueno, pues vamos a buscar un recinto en julio. Cuando miramos el campo del rayo, miramos el auditorio de Miguel Ríos, el de Miguel Ríos está en Rivas y decíamos, joder, estoy muy lejos. El día 7 de julio no había absolutamente nada. De repente, los del Palacio de Deportes, que ahora se llama Within Center, nos dicen que el 14 de julio, sábado, sí podemos hacer el concierto, que había una especie de reserva, pero que nos echan una mano y ese día se puede hacer el concierto. Entonces decimos, joder, pero es que es el 14 de julio, que es verano, meter a la gente en un pabellón, pero teníamos mucha ilusión para hacer el concierto. Dijimos, bueno, no es la fecha ideal para meter a la gente en verano en un pabellón, pero venga, pues lo hacemos el 14 de julio. Y bueno, pues ponemos las entradas a la venta, el primer mes se venden dos mil y pico entradas, son súper contentos de cómo está funcionando, hasta que de repente empezamos a oír que Iron Maiden toca en el mismo día en el Wanda, y es de hostias. Evidentemente, nosotros decimos, joder, dos grupos así de heavy a la vez, y Maiden es una banda muy grande, y nosotros tenemos que ser humildes y decir, hostias, que luchar contra Maiden, y decimos, tiramos para adelante. Bueno, pues son dos conciertos. Hombre, también Maiden ha venido muchas veces, lo del Diabolus y no Pera es una cosa que solo vamos a hacer una vez, y va a venir gente de toda España, porque no es lo mismo que el Diabolus y no Pera lo hagas en Barcelona, en Sevilla, a que sea una única fecha. Y decimos, venga, va, pues luchamos contra Maiden, tóngate los cojones, mi banda preferida. O sea, a mí me dicen cuando tengo 18 años que voy a mirar el póster de Maiden y decir, hijos de puta, no me estéis jodiendo. Evidentemente, Iron Maiden no tiene la culpa, ellos, como cualquier artista, tocan el día que le pagan y como le pagan, y, de hecho, intentaré ir a ver el concierto de Iron Maiden. No sé si con mucha alegría, con pena, pero intentaré verlo. Bueno, el caso es que decimos, joder, pues venga, pues tiramos. De hecho, te lo dije a ti, dije, bueno, pues es Maiden, pues bueno, también nosotros tenemos un público que es un poquito más, aparte del fan heavy, tenemos también fans que les gusta la música más en general y tal. Pero, claro, a los pocos días empiezo a recibir ya noticias de que toca Pearl Jam, de que toca Ozzy Osbourne, de que toca Los Judas, de que toca Kiss, de decir, todo en 15, 20 días. De ahí es cuando decimos, hostias. Luego empezamos a recibir mails, vemos que muchas páginas web musicales, los fans están diciendo que cambiamos la fecha, y, evidentemente, es más fácil que cambie la fecha a Mago de Oz, que somos de Madrid, a que cambie la fecha a Ozzy Osbourne. Los Magos de qué? Han de que le den por culo. Lógicamente, nosotros somos un granito de arena muy pequeñito comparado con estos artistas que estamos diciendo. Entonces decimos, hostias, pues, joder, pues qué hacemos, lo adelantamos. Estamos de, nosotros, en el mes de marzo, abril, mayo y junio, estamos de gira en Latinoamérica. Decimos, juez, pues lo ponemos al principio de, antes del verano. Llamamos a Within Center, está todo cogido. Bueno, pues después del verano. Within Center está hasta enero, todo pillado. ¿Por qué? Porque todos los conciertos que se iban a hacer en las ventas han pensado lo mismo que pensamos nosotros. Y porque el Within Center no solamente es un programa rock, sino que también tiene partidos de baloncesto, cosas de pistas de... Bueno, no sé si hacen espectáculos de hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Hay un montón de compromisos que ellos tienen y, además, vosotros queréis tocar, lógicamente, un fin de semana, no un lunes ni un martes. No, claro, claro. No por nada, sino porque los fans no pueden, estudian, trabajan y tienen sus cosas. Si fuera un concierto en la Riviera o un concierto al uso, tocan un jueves, oye, muchas bandas tocan los jueves. Pero, claro, este es un concierto en el que tenía que venir gente de Sevilla, de Barcelona, evidentemente... Y, aparte, el dinero no lo jugábamos nosotros, no lo olvidemos. Entonces, claro, tienes que ir a favor de obra. Es decir, pónselo fácil para vender muchas más entradas. Si se lo pones un jueves, evidentemente va a ir la mitad de gente. Entonces, pues nada, en el Within Center tampoco se puede hacer hasta enero. Llegamos incluso a ver la posibilidad de hacerlo en la Plaza de Toros de Vistalegre. Y entonces dijimos, bueno, no es el sitio donde habíamos pensado, pero yo creo que los fans quieren que hagamos al diábulo si no, pero ahí lo tenemos que hacer aunque sea en el patio de nuestra casa. Pero en primavera es imposible hacerlo porque si el 21 de abril, que era la única fecha libre en Vistalegre, no daba tiempo a traer la escenografía de México y luego volverla a llevar porque el 3 de mayo ya empezamos, hacemos diábulos y no opera en México. Entonces decimos, hostias, venga, pues lo pasamos después del verano. Bueno, hay una fecha, desde aquí queremos dar las gracias, tanto a Within Center como al Palacio de Vistalegre, porque todo ha sido facilidades, hemos mareado a todo el mundo. Y dijimos, ¿y nos podéis guardar una fecha para después de verano? Sí, tenemos el 3 de noviembre, decimos de puta madre. Venga, terminamos la gira, hacemos la gira en verano y fin de gira con el Diabolo sin ópera. Vale, guay. Venga, empezamos a mirar planos de los arquitectos, los de la escenografía y la escenografía no cabe. Es decir, no me lo puedo creer. Entonces ya decimos, mira, no lo podemos hacer porque lo que no podemos hacer es un concierto que estás vendiendo que vas a ver lo mismo que en México, pues que no haya escenografía, porque es que la escenografía de México tenía unas medidas, exactamente no sé, Fran, luego te lo dice, no sé exactamente los metros que es del escenario y lo que es el pórtico, lo que es la portería de la escenografía tiene que ir con las medidas del tru, sí, las medidas de lo que es el escenario. El escenario que está puesto en Vista Alegre es el mucho más pequeño. ¿Que se podría montar el escenario del Diabolus tal y como se pensó en México traerlo a Vista Alegre? Sí, pero te comes todo el coso, todo el... Se llama coso, ¿no? El ruedo, eso. Es que no soy muy de toros. Entonces, claro, dices, joder, si me como todo el ruedo no puedo vender tiques y aparte, ¿cómo vas a hacer eso? Es una chapuza. Dijimos, pues, pues no lo podemos hacer. Y hemos estado dándole vueltas y vueltas y decir, pues lo vamos a tener que aplazar, porque nosotros, esta locura, este sinsentido que hay este verano de a ver quién la tiene más larga entre empresarios y promotores, pues tú traes a Maide, pues yo traigo a Kiss, tú traes a Bon Jovi, pues yo traigo a Pearl Jam. Y nosotros, humildemente, hemos dicho, hostia, si en esta guerra no podemos entrar. Entonces, nos hemos tenido que echar a un lado. Y, como tú has dicho, el concierto no está suspendido, está aplazado indefinidamente. O sea, esperamos y albergamos la esperanza de que lo podamos hacer en las ventas. Eso sí que ya lo tenemos claro. El concierto se pensó para hacerlo en las ventas. Y queremos hacerlo en las ventas. ¿Qué es en el 2037? Pues será en el 2037. Entonces, se va a robar el dinero a todas las personas, evidentemente, y por eso se aplaza indefinidamente. Porque queremos ver si en el 2018 se hacen las obras de las ventas, cuándo va a estar disponible. Alguien preguntará, vale, pues estaba hasta enero ocupado el Wisin Center, porque no lo habéis hecho en febrero. Bueno, pues porque nosotros en noviembre sí sale nuestro nuevo disco. Entonces, nosotros empezamos una gira ya, empezamos una promoción y no tenía mucho sentido el hacer el concierto en enero con un disco nuevo. Era algo que... Y aparte de eso, que ya cuando ves que las señales que te está mandando la vida, es de, no, hagáis el concierto. No os juguéis ni el dinero ni tampoco la imagen. Es decir, no os metáis en este jaleo, porque nosotros no somos empresarios, somos una banda que no entendemos muy bien de... No somos promotores. Entonces, aquí no la jugábamos nosotros. Hacíamos todo... De hecho, que te cuente mis compis. Empezábamos a ver lo que cuesta realmente hacer un concierto, porque estas cosas tú, nosotros estamos en el camerino. Chicos, a tocar. Y preguntamos, ¿hemos cobrado? Sí, la booty. Pero, claro, ahora cuando estás haciendo un concierto dices, 1.800 euros limpiar Vista Alegre. O sea, cuesta 1.800 euros limpiar Vista Alegre. Vamos, no me jodas. Le doy yo mil pavos a cuatro colegas y te limpian, vamos, Vista Alegre y te hacen un cocido. Claro, y empezamos a ver gastos, decir, hostia, es lo que cuesta esto. Pero lo íbamos a hacer igualmente, porque sabíamos que lo íbamos a petar y que iba a estar de puta madre. Pero, claro, en las ventas. En septiembre, que la gente viene del verano y le apetece ir. Y, de repente, hemos visto que en vez de en las ventas, hemos pasado a un recinto cerrado en verano. Y de ese recinto hemos pasado a otro recinto que, en principio, no era el que queríamos, que era Vista Alegre, en el que no cabe la escenografía. Preferimos, el día que lo hagamos, hacerlo bien. Entonces, lo bueno, entre comillas, de esto es que el Diabolo sin opera es un espectáculo atemporal. O sea, no es la presentación de un disco que se queda viejo, sino que es un concierto de Mago Dios con la orquesta. Que cuando esté Vista Alegre, o sea, perdón, cuando esté el Palacio, perdón, la Plaza de Toros de las Ventas disponibles, ya hemos sacado el disco nuevo. Sin problema, cogemos dos temas de ese disco, o tres, o los que sean, los arreglamos con la orquesta y lo incluimos en el Sedliz. Creemos que es la decisión más sensata, porque es una locura la cantidad de conciertos y de grandes bandas que están todas aglutinadas en 20 días. Y a partir de las fechas, no creo que el bolsillo del público pueda soportar tanta oferta. Es que, claro, nosotros tenemos que poner las entradas a la venta. De hecho, están las entradas a la venta puestas ahora. Las paramos, evidentemente, porque como ya no tocábamos en el Wizzing, no podíamos seguir vendiendo entradas en un sitio donde no ibas a tocar. Pero tú tienes que pedirle el dinero a los fans ahora. Y ahora tienen que elegir entre Kiss, Halloween, Maiden, Marilyn Manson, Bon Jovi, Pearl Jam, Bob Dylan, creo que hasta el Bisper le iba a tocar, el hijo puta, en holograma. Entonces, es decir, pues los hacemos a un lado y esperamos tiempos mejores. Y nada, pues como hemos dicho en el comunicado, pedimos perdón a nuestros fans. Y que tengan paciencia, porque seguro que lo vamos a poder hacer si los planetas se alinean. Pero ahora mismo es imposible hacerlo, porque, repetimos, lo que no queremos es hacer una chapuza. Es decir, aquí tenéis el Diabolus. Y que sea ahí cuatro telones y nada, eso sería muy malo para Mago de Oz y para la marca que es Diabolus. Bueno, la introducción mía era bastante larga, pero la contestación de Chus, en la cual ha contado todo, ha sido larga, no, larguísima. Moja, vamos por partes. Bueno, la decisión está tomada. Aplazamiento sin fecha de este concierto es súper importante, tanto para Mago de Oz como para los fans. Y qué hay que decirle al público, a esos casi 3.000 que tienen comprada la entrada, para, en principio, lo que iba a ser, que era el 14 de julio. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es darle las gracias y expresar nuestra pena, como ha dicho Chus, y nuestras disculpas, ¿no? Pero yo creo que ellos también entenderán, igual que hemos entendido nosotros, que lo mejor es esperar un poco. Como no sabemos cuándo, porque es indefinido, porque nuestra ilusión y nuestra idea es lograr hacerlo en las ventas, que es el sitio más adecuado para esto, pues lo mejor es que, bueno, pues se devuelve el dinero en las entradas y cuando podamos hacer el concierto allí, pues reiniciamos el proceso y vamos para adelante, ¿no? Ya te digo, con estas yteras disculpas, pero yo creo que todo el mundo va a entender que es lo mejor para que al final el show salga como hay que hacerlo. Carlos, vamos a hablar muy claramente, como ha dicho, como ha contado Chus, como ha contado Chus, o sea, esto no es quitarse la patata caliente, como decimos en España, encima, no es esconder la cabeza dentro del caparazón, como haría una tortuga, sino ser realista, ser humilde, ser humilde y reconocer las cosas, reconocer la realidad de todo esto, ¿no? ¿Qué decirle a aquel que diga que mira a los Magos de Oz, qué miedosos, se hacen caquita encima porque tocan Iron Maiden? ¿Qué decirle al que piense? Pues mira, han hecho muy bien porque para ver un espectáculo a medias y verlo en un local pequeño, pues quizás es mejor esperarse, aunque lo que quiere el fan es ver a Magos de Oz, disfrutar con las canciones y disfrutar con el espectáculo que está en el DVD y que disfrutaron los mexicanos y van a disfrutar en mayo, ¿no? Pero no sé qué decirle a ese fan que tenga dudas de por qué se ha hecho esto, explicarle un poco más, aunque Chus lo ha hecho, más que de sobra, ¿no? Sí, yo creo que poco más se puede explicar, ¿no? Pero bueno, para ese fan que tiene dudas o aquel otro que nos dé la razón, decirles que, bueno, que se pongan en nuestra situación y es, joder, ver que se está jugando, que eres un equipo de segunda en esos momentos y que no puedes pretender ganar la liga de primera, ¿no? Se están juntando muchísimos grupos, muchas bandas internacionales que hace tiempo que no vienen, sean los promotores, yo no sé por qué, se han querido enfrentar unos a otros en una guerra, yo creo, para mi gusto, un tanto absurda, porque yo creo que hay que dejar respirar un poquito más al público y que está muy bien traer a todos los artistas que están trayendo, ¿no? Y que están anunciando para esas fechas, justo para ese momento que nosotros teníamos pensado hacer el Diablos en ópera. Y que, bueno, que es una cosa que no se puede obligar a la gente, entre comillas, a decidir entre tantísimo grupo y tantísimo festival, ¿no? Yo creo que lo entenderán y decirles que, bueno, que no se preocupen, que nosotros, como bien decía antes Chus, ¿no? Bueno, somos un grupo humilde y que reconocemos que no podemos luchar contra un gigante tan grande como es este, el de tantísimos conciertos juntos a la vez. Y que el primero fue los Maiden, que encima, aparte que es el grupo que más le gusta a Chus, es un grupo que a todos nos encanta, pero que luego vienen los demás, Ossie Osborne, Marilyn Manson, Bon Jovi, en fin, una catarata de grupos que no podemos hacer nada frente a eso. Entonces, nada, decirles que no se preocupen, que lo que ya está explicado hasta ahora, pues que es un aplazamiento indefinido y que, en cuanto se pueda, se volverá a hacer. Y que las dos partes, tanto los que no como los que sí, pues verán que van a sentirse gratificados por el espectáculo. Que no se lo pierdan en el momento que nos dejen y que podamos hacerlo. Desde ya, en un plazo razonable, me imagino que esas 3.000 personas podrán recuperar, lógicamente, el dinero de sus entradas. Bueno, eso es una cosa lógica, ¿no? Sí, claro. Lo que decíamos antes, lo primero, darle las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros y decirles que no tengan problema porque se les devolverá el dinero. Esta vez no se les puede decir, evidentemente, que se esperen con la entrada en la mano hasta que se pueda hacer porque no sería justo, ¿no? Entonces, pues eso es que muchas gracias y que se les va a devolver el dinero sin ningún tipo de problema. Como decía Chus, Frank, el montaje no es ninguna broma. Se ve, la gente que ha adquirido el DVD o lo ha visto por internet, se ve muy bonito, se ve, bueno, majestuoso. Bueno, no sé qué adjetivos. A mí me parece una pasada. Aunque yo no estuve, pero sí he visto, evidentemente, el DVD. Y ese montaje, como bien ha explicado Chus, pues no cabe en ciertos recintos. En este caso, el último que barajasteis fue el Palacio de Vista Alegre, que tiene una capacidad no tan grande como las ventas, no tan grande como el Wissing Center, el Palacio de los Deportes. Pero, bueno, hacerlo se podía hacer, se podría haber desarrollado, celebrado, como dice Chus, como ha contado Chus, pero, bueno, ya no era lo mismo. Y me da la impresión, y tengo muy claro, por otra parte, que en este grupo, desde hace bastante tiempo, se quieren hacer las cosas bien o muy bien. No se quieren volver a las andadas y, perdonad, esto es un palito quizás, a las andadas pasadas de hace años, de hace años, que se hacían las cosas. Bueno, venga, vale, tocamos, venga, qué maldad, si el caso es tocar, venga. Ahora las cosas se miran con lupa, con un microscopio y se analizan los pros y los contras. Y no habéis decidido aplazarlo indefinidamente porque sí, porque de repente os habéis levantado los cuatro con el pie izquierdo. No, no, el montaje es muy grande. Tiene que caber una orquesta sinfónica que no sé cuántos músicos, violinistas y demás están ahí tocando. Tiene que tener una medida de seguridad total, porque imagínate que montas un escenario el de la Feria del Pueblo y segundo el escenario. Tiene que tener unas dimensiones enormes, también va un core encima, va un montaje de pantallas que vale un dineral y que ahí está, en el DVD cualquiera lo puede ver. O sea, es una cosa, no es ninguna broma. Vale, que Iron Maiden son gigantescos, son enormes, a todos nos encantan. Pero a lo mejor incluso no llevan ni la cuarta parte, y lo digo con todo mi respeto, pero lo digo de verdad. No llevan ni la cuarta parte del espectáculo que podéis llevar ahora mismo vosotros. O llevaron el otro día a Halloween, que llevaban también un montaje muy bonito. O sea, vamos a ver, las cosas no se pueden hacer porque sí, y hay que hacerlas bien. Y es lo que la banda quiere hacer, ¿no? Pues exactamente, Rafa. Mira, esto aparte de estar muy pensado técnicamente, como tú dices, para albergar toda una orquesta, que entre orquesta y coral son unos 100 músicos, con sus tarimas, con su seguridad, todo lo que implica de profundidad ese escenario, todo lo que implica de robustez, de algo, aparte de hecho con mucha ilusión, que la ilusión, incluso en un día tan triste como hoy que hemos decidido aplazarlo, la seguimos manteniendo, está hecho con cabeza y con muchísimas horas de trabajo, de esfuerzo, de ayuda por parte de colaboradores de todo tipo de técnicas y de cada cual en su misión de luces, de sonido y de escenografía y de construcción del decorado. Aparte, pues caber o no caber, el espectáculo es tal como es. Entonces, lo que no vamos a hacer es, con calzador, a meterlo en un sitio que no se va a disfrutar perfectamente. O sea, Mista Alegre, o sea, cualquier sitio similar, tiene unas medidas, tiene unas características que no pensamos cambiar, no pensamos cambiar solo por la ilusión de hacerlo en Madrid, que era nuestra ilusión. Llevamos con este proyecto muchísimos años hasta que se ha podido hacer, se ha podido hacer en México de manera grande, yo creo. Y lo que no vamos a hacer es, por la cabezonería de quererlo hacer aquí, con todo el corazón y con toda la ilusión que te digo, de hacerlo en cualquier sitio. Entonces, se toma esta decisión, se toma esta decisión con muchísimas horas detrás de incluso cambiar fecha, cambiar sitio, seguir buscando la logística, de traer el escenario que está fabricado en México. Teníamos mirado ya el transporte de barcos de tal, teníamos mirado 100.000 cosas hasta hace unas horas, que para poder seguir adelante con este proyecto, y se nos ha venido abajo ya, bueno, ya quitando que venga Made in Kiss o quien sea. De hecho, en México lo vamos a volver a hacer en tres ciudades, y en esas fechas está tocando más gente, y eso no nos está preocupando. Sí, ahora hablaremos de México, sí. No nos está preocupando, nos está preocupando el tener que meterlo con calzador, ya no solo de medidas de escenario, de una realidad técnica de poderlo hacer bien. No, y como ha explicado Chus, o sea, si os metéis en vista alegre, en principio habíais elegido el 21 de abril, yo lo publico porque hay una fuente, los preistas no decimos normalmente las fuentes, ¿no?, de dónde sacamos las noticias, cuando son reales, o sea, yo no me dedico a poner noticias falsas. Yo anuncio el 21 de abril como fecha, todavía por confirmar oficialmente, pero al final, pues, es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que, aparte de que no cabe, podría caber, pero cabe muy mal la escenografía por dimensiones y por capacidad, altura, ancho, largo, no sé, bueno, tantas cosas, el problema no es ese, el problema es que verían el espectáculo, el 40% de los fans, que deberían, y también eso es una putada para los fans, porque con toda la emoción del mundo, este grupo, pues sí, puede llenar hoy por hoy, con ese montaje, con ese concierto especial, pues un recinto enorme como son las ventas, pero encima, darlo para la mitad o el 40% de la gente que podría asistir y podría ser el concierto más importante, o uno de los más importantes, perdón, en la vida de Mago de Oz, pues también es algo que hay que valorar, y habéis valorado y habéis decidido, pues, mejor hacerlo, como dice Chus. Hasta que no estén las ventas, que era la primera idea disponible, no vamos a anunciar, me imagino que con precaución máxima, de que no haya nada, de que, aunque bueno, luego coincidirá que vendrá Jimi Hendrix, Janis Joplin y Dave Lombardo, Dave Lombardo, ya me lo estoy cargando, perdón, y no sé, y Reino de Manowar a hacer un concierto de reunión, bueno, pero eso, contra eso, y más en una ciudad como Madrid, pues hay veces que no se puede luchar, ¿no? Pero bueno, el caso es lo que hay y ya está. En cuanto al concierto de Madrid, volvemos a reafirmar, Mohamed, que no se puede aventurar una fecha, que dependéis de las gestiones, de las obras, de las decisiones de los políticos, que son los que manejan, creo, yo no entiendo mucho de política, y menos en Madrid, pero bueno, creo que son los que deciden qué se hace con las ventas y las fechas de reapertura a los conciertos, aunque creo que sí se van a poder hacer espectáculos taurinos, vaya tela marinera, pero bueno, pero espectáculos de rock y de lectura de libros no se puede hacer, ni de exposiciones de pintura, solo toros, o sea, es que, perdón por la expresión, pero tiene cojones, pero bueno. Sí, el problema es un problema con el desalojo, las obras que tienen que hacer en las ventas es por el desalojo, por la seguridad, a raíz de lo que pasó en el arena, pues a raíz de ahí tienen que buscar que el desalojo sea rápido y eficaz y que no haya atropellamientos, y por eso tienen que iniciar las obras. Las obras tenían que haberse iniciado hace ya un par de años, pero no se iniciaron, entonces, a día de hoy todavía no han empezado, entonces dijeron, no, para el 18 nos propitieron que sí, por eso nosotros íbamos tan felices, de repente van y dicen, no, es que ni siquiera han empezado las obras, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Lago el 19? Es que al 19 a lo mejor tampoco han empezado las obras, entonces vamos a ver cuándo están las ventas, qué es lo que queremos hacer nosotros, cuando esté bien, y a partir de hoy lo hacemos, pero es indefinido porque no sabemos cuándo va a concluir todo eso. Hasta que no se le adjudiquen al primo del concejal de no sé quién. No va a ser como las obras del Bernabéu, ¿no?, que se van a celebrar cuando hay un final donde juega el Barcelona, ¿no? Y dicen, vamos a jugar al Bernabéu, no, hay obras. No, bueno, esto es una cosa seria y que no es ninguna broma. Yo creo que todo se irá a su plazo, así lo harán, pero ya te digo, iban a estar para el 2018 y no van a estar las ventas. El problema de las ventas es, o sea, se pueden hacer, como dices tú, corridas de toros. Matazas de toros, ¿eh? Sí, pero el problema es que cuando hay un espectáculo fuera de las corridas de toros, el público ocupa el ruedo, y lo que no se puede es ocupar el ruedo, porque el desalojo, por lo visto, ¿eh?, el desalojo tiene que ser en 12 minutos y las ventas, el desalojo, ahora mismo estás tú, pero no en 30 y tantos minutos, o sea, si pasa algo, muere gente como chinches. Entonces, claro, la ley obliga a que se hagan unas puertas de salida que den al ruedo, en fin. El ayuntamiento dice que lo tiene que pagar la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid le dice que lo tiene que pagar el ayuntamiento, y al final, ¿quién paga el plato? El plato, pues, me ha agotado. Pero bueno, la verdad es que las ventas, tocar allí es apoteósico. Estaba viendo, mira, estaba este fin de semana, bueno, ya sabéis que yo viajo, no tanto como los músicos, pero viajo mucho haciendo fiestas, estaba en Palma de Mallorca, este sábado, y estábamos poniendo en la pantalla gigante del Fraggle Rock, que es donde estuve, el vídeo de ACDC, las ventas. Y yo dije, madre mía, que de gente hay, Dios mío, es espectacular, como mola, como son las vistas aéreas, la gente saltando al unísono en el ruedo, o sea, es impresionante. O sea, que va a ser impresionante el concierto. Mago de Oz y sus managers en el calendar ground se preocuparán, lógicamente, junto con Warner, su discográfica, de buscar la fecha una vez que se pueda, y se anunciará a lo grande, no, a lo súper grande. Que luego coincide con que toca no sé quién. Pues bueno, es que es muy complicado, pero en fin. No sé, cerramos un poco el capítulo de este triste aplazamiento, si os parece, ¿no? Yo creo que está todo explicado. Está todo claro, explicado y conciso, ¿no? Yo creo que está todo dicho y muy claro, además. Sí, bueno, está publicado el comunicado, que los comunicados para eso están, para oficializar las cosas, pero a la banda le apetecía contarlo de viva voz y explicarlo con más detalles por si había dudas y demás. Y yo os doy las gracias, por supuesto, de hacerlo en nuestra web, que afortunadamente visita muchos miles de personas todos los días. Muchas gracias. Toma vedallita que te acabas de poner. No, es la verdad, es que es la verdad, las cosas son como son. Yo estoy en las redes sociales todos los días, como vosotros, que tenéis miles y miles y cientos de miles de fans y millones de fans, y bueno, pues cuando yo empecé a publicar alguna cosa relativa con el 21 de abril, como fecha tentativa posible, más que posible en aquel momento y tal, de la celebración del concierto, pues hay gente que se mete en Facebook desde México y dice, por favor, díganle a Mago de Oz que cambien también la fecha de México, porque en la Ciudad de México tocan el mismo día que se celebra el evento más importante de heavy metal a nivel, no solamente México, sino pues gran parte de Latinoamérica, por no decir toda Latinoamérica, aunque bueno, hay muchos kilómetros desde, yo que sé, de Bolivia a México, pero bueno, nunca se sabe la gente cómo puede viajar entre esos países, y el caso es que efectivamente yo publiqué la noticia en su día de que había un festival, un macro festival, donde toca, pues a lo mismo no me acuerdo, Megadeth, Ozzy Orr, Bordi, Parpel, Judas Priest, que es el Hell and Heaven Festival, desde aquí también la saludamos, hola, Hell and Heaven, y resulta que bueno, que coincide la fecha con ese macro festival, le dicen los mexicanos, ¿qué pasa? ¿que nosotros no tenemos derecho a poder ver a Mago de Oz en condiciones y que no coincida con ningún otro macroevento? A ver, Chus, yo te lo digo además por teléfono, no vamos a ocultar que bueno, no somos novios, pero sí hablamos bastante, y cambiamos cromos de futbolistas, no sé, bueno, hablamos, hablamos, y yo te lo digo, digo, sí, sí, y me dice, sí, sí, lo sabemos, pero, ¿pero qué? Primero flipamos, diciendo, venga, coño, y decimos, hostias, que es que, joder, que mala suerte, macho, hacemos el Diabolus en España y coincide con esto, y en la Ciudad de México también, entonces yo me pongo en contacto con Augusto Serrano, que es nuestro manager en América, y digo, tío, pasa esto, y ahí hay fans que, pues que piden que también lo aplacemos. Entonces, hay una diferencia sustancial con respecto a, bueno, dos diferencias sustanciales con respecto al concierto de Madrid. La primera y más importante es que el concierto en Ciudad de México a nosotros nos paga una empresa promotora por hacer el concierto, y ya está firmado el contrato, y son ellos los que tienen que decidir si lo quieren cambiar o no lo quieren cambiar. Si ellos lo quisieran cambiar, mago de Dios, no estaríamos, o sea, no pondríamos ningún problema. De hecho, vosotros, vuestro manager de Augusto Serrano, se lo ha dicho la empresa organizadora, oye, bueno, perdona, perdona que te corte. Nuestro manager cogió un avión y se fue a México, porque él dijo, hostias, y entonces él estaba en Costa Rica, o no sé dónde estaba, no sé en qué país estaba Augusto, con otro artista de gira, y dijo, me cojo un avión mañana y voy a hablar con Cignia, Cignia es la empresa promotora que nos contrata a nosotros. Y Cignia, oye, va nuestro manager que toca bandas internacionales el mismo día, y claro, Cignia dijo, ya, ya, pero que Mago de Dios también es una banda internacional. Esa es la diferencia, que nosotros en México somos bastante más fuertes que en España, y eso lo tenemos que admitir con toda la humildad del mundo. En España no somos igual de grandes que en México. La empresa promotora no lo quiere cambiar, porque están contentos de cómo va la venta de entradas, nosotros, por mediación de nuestro manager, oye, si lo queréis cambiar, a Mago de Dios le digo, vale, en vez de tocar el 3 de mayo o el 5 de mayo, pasarlo a la fecha que consideréis oportuno. Y esa es la razón por la que no se va a cambiar. Porque la empresa que es la que paga, quiere que la hagamos ese día. En cambio en Madrid no había una empresa, sino que éramos nosotros mismos la empresa. Entonces, claro, nosotros lo podíamos cambiar a nuestro gusto, de fecha, de sitio, de lugar, pero aquí nos contrata Cignia, que es la empresa promotora, y nos contrata por tres conciertos, por Guadalajara, por Monterrey y por Ciudad de México. En esas tres ciudades hacemos el diábulo sin ópera, y ellos son los que deciden, ellos son los que se juegan su dinero. Entonces, la empresa esta que te digo, Cignia, pues está contento de cómo va la venta de entradas y no lo quiere cambiar. A partir de esas fechas, no sé si antes o creo que a partir de esas fechas volvéis a tocar, no solamente en México, volvéis a tocar en América, en un montón de países. Me imagino que todavía faltan fechas por confirmarse, pero bueno, cuando una banda viaja, no solamente Mago de Oz, cuando viaja Iron Maiden, Judo Springs o Silverboard, tienen que hacer un calendario, no pueden dejar hasta la última hora los boletos de avión, etcétera, etcétera. Tienen que hacer una planificación organizada y las comunicaciones entre aviones, entre países, pues tienen que coordinarse de una forma normal, lógica y ordenada. Y a partir de esa fecha, primero de mayo, pues Mago de nuevo vuelve a recorrer un montón de países en los países hermanos, ¿no? Sí, vamos a hacer 30 fechas de momento. Lo que pasa es que lo hacemos en dos partes, ¿no? Una primera parte que es en marzo, en abril venimos aquí y luego en mayo nos volvemos a ir para allá. Entonces son, digamos que en dos partes, ¿no? Y vendremos aquí pues hacia mediados de junio aproximadamente. De momento van 30 y, bueno, ya sabéis que América para Mago de Oz es todo el continente. No es que vaya solo un país, sino que tengo que estar meses porque hacemos todo, de Chile hasta Chicago. Entonces, bueno, es amplio y laborioso de coordinar, pero a gusto está en ello y próximamente daremos todas las fechas y todo el recorrido. Una pregunta que se hacen los fans latinoamericanos, que afortunadamente también visitan rafabasa.com. Gracias. Los conciertos de México están anunciados como Diabolos y no opera y con el mismo montaje, el mismo espectáculo que se celebró hace, pues después de un año se va a celebrar. Parece coinciden las fechas, además. Sí. El resto de la gira latinoamericana va a ser diferente, shows de magos normales, vais a llevar el montaje, todo el montaje al resto de países. Y ya aprovechando, ¿qué otros países dentro de esas 30 fechas están confirmados? Ya, ya, de momento. ¿O todavía pronto? Lógicamente, lógicamente tú no habéis publicado en vuestra página web las fechas. Sería un poco egoísta que me dijera, ¿no? Empezando por el final, todavía no podemos decir nada de las fechas porque no sabemos exactamente. Porque luego encima van cambiando. Hay veces que cambian un poco dependiendo de cuántas fechas hay en cada país y tal. Y bueno, con respecto a los conciertos, los de México sí van a ser Diabolus sin ópera, tal cual como se vio en el DVD. Y luego, me está naciendo en el Pronter, luego hacemos la otra gira de 30 aniversario, que es un repaso por toda la carrera de Mago de Oz, que lo vamos a hacer por toda Latinoamérica y en España también, lógicamente. O sea, con temas diferentes a Diabolus, a lo mejor se incluirán algunos y tal, para que la gente pueda verlo y tal. Pero vamos a, sobre todo, hacer repaso a la carrera de Mago. Y luego, aparte... Hay países, que corte a Carlitos, hay países como Perú, Costa Rica, Ecuador, que están interesados también en el espectáculo de Diabolus sin ópera. Entonces, o sea, lo que hay cerrado ahora mismo de Diabolus sin ópera son las tres fechas en México. ¿Que se pueda ampliar a más países? Claro, por supuesto. Nosotros el año que viene estamos en dos formatos. Uno es el espectáculo que se llama Diabolus sin ópera, y luego, como ha dicho Carlitos, el 30 aniversario, que ahí vamos a hacer un repaso a todas nuestras canciones, desde el primer disco hasta este último. Y entonces, el que quiera un formato u otro, pues lo tendrá. Pero vamos, todo depende, entre otras cosas, porque la escenografía creo que debe pesar como algo más de medio kilo, ¿no? No, es para mí. Y ya no solo es eso, el transporte de la escenografía, si es viable, evidentemente, donde dice, donde te ha contado Chusa ahora mismo, pues el país que esté interesado y que pueda llevar a cabo ese transporte. De hecho, también hay muchos países que sí están interesados en el Diabolus sin ópera, pero no pueden soportar el coste de que venga toda la escenografía. Por ponerte un ejemplo, que no es el caso, pero Argentina, o Ecuador, o Perú, quieren el Diabolus sin ópera, pero no pueden pagar todo lo que cuesta todo el espectáculo. Pero aún así, ellos prefieren ver el concierto de Mago Deus con la orquesta. Se está barajando la posibilidad de hacer uno, dos, tres o cuatro conciertos, los que sean en países que no puedan... Porque nos parece una pena que un país como Costa Rica, por ponerte un ejemplo, si quieren ver cien músicos de música clásica con Mago Deus, lo dejen de ver porque no pueden llevar toda la escenografía. Creemos que lo importante realmente es la música. No es como en Madrid, que queríamos hacer exactamente lo mismo que el DVD. Entonces, puede haber la posibilidad de que en algún país toquemos con la orquesta el Diabolus sin ópera sin toda la escenografía, porque... O cuidado, si alcanzan el dinero de todo lo que cuesta el caché de traer todo, lo tendrían. Pero sí nos hemos planteado también la posibilidad de que, joder, si quieren escuchar el Diabolus sin ópera en un país que no pueden traer toda la escenografía, a nosotros no nos da igual. El caso es que vean, que escuchen y que vean a Mago Deus en una orquesta. Sí, porque, Fran, este grupo siempre se ha caracterizado por hacer cosas a lo bestia. El barco. ¿Cuántas veces he escuchado...? Es que no cabe el barco. Bueno, primero fue el cementerio, que era un poquito más pequeño y tal, ¿no? Pero luego el barco, que era un pedazo de barco, que yo no sé cómo... Se tiraban los técnicos un día para montarlo, no daba tiempo a tocar dos días seguidos porque no daba tiempo a montarlo. Luego la catedral. O sea, yo me acuerdo cuando yo vi la catedral, aquella montada en Zaragoza, que fui al primer concierto, no me lo quería perder y allí estuve. Luego la catedral en México, que se hizo expresamente para que Mago Deus tocase allí con la catedral, que era prácticamente menor. Un par de laterales, derecho e izquierdo, exacta a la catedral de la que disfrutasteis en España. Había lugares donde no daban los escenarios para poder montarlo de dimensiones. Que la catedral que... Bueno, bueno, o sea, esto es una locura, ¿eh? ¿Por qué este afán de Mago Deus de hacer las cosas así? No, pues... Somos partidarios de los conciertos que nos gustan a nosotros, pues... Nosotros hemos visto a CEDC, hemos visto a los Rolling, nos hemos pasado muy bien viendo grandes espectáculos teatrales, incluso de Alice Cooper, de Wasp, de mil grupos que llevan un espectáculo audiovisual. Pero lo que te ha dicho, Chuy, lo más importante es el audio, está claro. Lo otro es un adorno y un atrezo que queremos dar, un pequeño regalo, un pequeño gran regalo, porque cuesta una pasta. Y preferimos no ganar tanto dinero en un concierto y dar un espectáculo estupendo invirtiendo en algo que sea entretenido, como podéis ver en el DVD de Diabolus en Ópera. Diabolus en Ópera está concebido para que sea... Pues es un espectáculo, sus gaiteros, sus bailarines, la danza celta está también... En fin, es más teatral. Pero lo fundamental, lo que ya también lleva muchísimo esfuerzo, muchísimas horas detrás, es la música. Coordinar a más de 100 músicos, que ya es difícil entre tres ponerse de acuerdo, imagínate, más de 100. Pero sí, es algo que lleva, que va un poco con la marca de Mago de Oz. Y un espectáculo como este, lo que no queremos es devaluarlo y encorsetarlo en cualquier sitio, sea como sea. Hacer las cosas bien o muy bien, que es como hay que hacerlas. Bueno, no lo vamos a alargar más, porque si no, no hacemos más entrevistas que una, y hay que hacer bastantes. Entonces, hablarme del disco nuevo, cómo está de avanzado, y también, por favor, de Chus, yo creo que tú eres la persona indicada para hablarnos sobre el álbum del tributo a Mago de Oz, que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Stay Oz, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues háblanos primero del Stay Oz. Treinta años, treinta canciones. Treinta años, treinta canciones. Eh, bonito, eh. A ver, cuéntanos todo lo que puedas sobre el tributo, sobre el disco, y sobre el disco de Mago de Oz. Pues el tributo a Mago de Oz, queremos que salga en primavera. Ya estoy recibiendo canciones, impresionante, desde aquí dar las gracias a todas las bandas, bandas muy jóvenes, que a priori, pues evidentemente es una oportunidad para ellos, el participar en este tributo, pero la ilusión con la que lo han hecho, y, joder, además hay un nivelazo de alucinar. Pero también me ha llamado mucho la atención bandas no tan jóvenes, como Saratoga, como Obús, como Sober, como Leo, que enseguida me dijeron, Chus, por supuesto, sería un placer y un honor contar con vosotros. Y esta gente se lo está tomando con la misma ilusión que las bandas jóvenes. Yo solo les dije, les puse una condición, y es que no me preguntaran como, oye, ¿te gusta que lo hagamos así? Sino que yo quiero que cada uno haga la versión como le dé la gana, y si el tema de que hace Saratoga suena Saratoga, más que a Mago de Oz, pues mejor. Es decir, que le den su personalidad. Y lo dicho, esto va a salir en esta primavera. Mientras tanto, nosotros ya llevamos cinco o seis meses componiendo lo que va a ser el nuevo disco de Mago de Oz, y nuestra intención es grabarlo en este verano que viene, en el del 2018, para que en noviembre, esté el disco nuevo de Mago de Oz, y que, porque ya hace cuatro años de la salida de Ilusia, y nos apetece, tenemos canciones muy chulas, con un sonido más parecido a lo que fue Gaia 2, nos hemos vuelto un poco a complicar la vida en arreglos, y no es un disco tan sencillo como fue Hechizos. En Ilusia ya nos empezamos un poco a complicar, y aquí no nos apetece volver a hacer un disco muy barroco, en ese sentido. Y eso va a salir, como te digo, en noviembre, que éremos, del 2018. Durante todo este año, vamos a reeditar toda la discografía de Mago de Oz, porque hace muchísimo tiempo que no... Aprovechando el 30 aniversario, como ganamos el pleito con nuestra antigua compañía Locomotiv, tenemos los derechos, podemos volver a reeditar toda la discografía, queremos hacer una caja final de año con toda la discografía, en fin, queremos hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, en el 2018, la leyenda de la mancha cumple 20 años, entonces, joder, pues lo vamos a reeditar con algún extra, con maquetas que tenemos de esa época, con incluso alguna canción instrumental que no llegamos a meter, que hay por ahí un esbozo, y luego Gaia 1 cumple 15 años también en el 2018. Entonces, esos dos discos van a ser muy importantes a nivel de reedición en el 2018, y no sabemos si lo vamos a reeditar poco a poco, si vamos a hacer una caja al final, esas son cosas que ya lo tenemos que evaluar con Warner. Pero bueno, vamos a seguir haciendo durante el 2018, celebrando nuestro 30 aniversario, no como hubiéramos querido, pero por lo menos, pues bueno, vamos a celebrar con nuestros amigos latinoamericanos, y con nuestros colegas españoles, pues les debemos una. Y ya para cerrar esto, pues desde aquí pedir disculpas a nuestros fans españoles, que para nosotros son unos fans muy importantes, siempre hablamos de México, pero no olvidemos que los primeros que fueron a vernos a sitios donde había 100 personas, luego había 150, eran la gente de España. Entonces, que por supuesto no se nos va a olvidar, que les debemos una muy grande, y que el día que hagamos el Diabolo sin ópera, va a merecer la pena la espera, porque vamos a hacer algo más importante todavía que lo que hicimos en México, con X... Le debemos una a España, y lo vamos a cumplir. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro, nos vemos en los bares, en los escenarios, y espero y deseo muy pronto en un concierto apoteósico, sea en México, sea en España, o sea pues en Japón, en Japón estaría muy bien, dice Apunta Carlos. Bueno, yo creo que se puede ir a Japón, pero bueno, todo hay que mirarlo, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los cuatro. Moja, gracias. Muchas gracias a ti. Chu, gracias. Gracias a ti. Carlos, gracias. Gracias Rafa, y gracias a todos los fans que nos quieren. ¿Y cuánto has fumado hoy? Pues contigo fumo más, más. ¡Ja, ja, ja, ja!